¡Aaah! ¿Con qué era cierto? Este planeta sigue con vida. ¡Ese canalla de Kakaroto! ¡Dime, rápido! ¿Quién eres? Solo tienes cinco de poder para pelear. Eres una basura. ¡Ni se te ocurra acercarte! ¡Te haré volar en pedazos! ¡Aaah! ¡Qué raza con tan pocos poderes! Hay alguien que es más poderoso. Está a 4.880. ¡Ha de ser Kakaroto!